Bien, aquí vamos a ver una parte teórica muy importante y es saber cómo calcular la cantidad de material. Bien, obviamente es indispensable saber que si tenemos un muro, tenemos que saber para ese muro cuánto se necesita de material. Bien, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Tenemos lo que sería un metro cuadrado. Tenemos lo que sería un metro cuadrado. Esto tiene un metro por cada lado en un área plana, absolutamente plana. Así que si calculamos cuál sería el área de este elemento, pues obviamente sería un metro por uno que es igual a un metro cuadrado. Sí, nosotros necesitamos saber la altura. Eso se llama realizar cubicar, hacer lo que es la parte plana, ¿cierto? Hacer la parte plana, pero también vamos a realizar la altura. Sí, eso es importantísimo. Vamos a realizar también la altura. A esta parte ya en altura, que tiene un metro por un metro por un metro de altura, ¿cierto? Al multiplicar nos va a dar el ancho por el largo por la altura. Eso nos equivale, uno por uno por uno nos equivale a un metro cúbico. Ya se representa con un tres en la parte de arriba que corresponde a la altura. Básicamente, esta sería, digamos, la parte que tienen que entender. Segundo, para un bulto de cemento... Para un bulto de cemento vamos a utilizar ocho cuñetes de arena. ¿Cierto? Los cuñetes son de 19 litros. Cuñetes de 19 litros. Ya se los voy a mostrar también para que lo conozcan. Básicamente, esto es un cuñete de 19 litros donde viene envasada la pintura, ¿cierto? Entonces, para un bulto de cemento utilizamos ocho partes de esta de arena. Y quiere decir que, si tenemos esta proporción, para llenar un metro cúbico vamos a requerir siete bultos de cemento. ¿Por qué siete bultos de cemento? Básicamente, con esta proporción de ocho cuñetes, cuando mezclamos siete bultos, eso es exactamente lo que vamos a gastar para llenar este cubo, para llenar este metro cúbico. Entonces, esto va a ser una constante, este número siete va a ser una constante que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestra fórmula matemática. ¿Listo? Ya lo van a ir entendiendo mejor. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos una pared, vamos a suponer que tenemos una pared de dos metros de altura por un metro de ancho. ¿Sí? Esta pared vamos a suponer que la vamos a hacer de un espesor de un centímetro de revoque aproximadamente. Entonces, vamos a cubicar de la siguiente manera. El espesor lo tenemos que representar también en metros. ¿Sí? Digamos, si escribimos un centímetro, no podemos realizar una operación matemática de un metro por dos metros por un centímetro, porque la calculadora o la operación matemática nos va a tomar ese uno como metro. Entonces, ese un centímetro lo tenemos que representar en metros, lo cual quedarían 0.01 metros. ¿Sí? Recuerde que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, básicamente, la representación de un centímetro es 0.01 metros por 0.01 metros. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí vamos a cubicar lo que es la parte de la pared. Voy a tomarle las medidas a esta parte para hacer un ejemplo práctico. Bien, vamos a terminar primero que todo con este ejemplo. Vamos a aclarar esta parte. Entonces, vamos a realizar la multiplicación de esta pared de ejemplo, que es un metro de ancho por dos metros de altura por 0.01 metros, que sería el centímetro de espesor, y eso nos daría un total de 0.02 metros cúbicos. ¿Sí? A ver. 0.02 metros cúbicos, representados, pues, con el número 3 en sí. Bien, ahora, vamos a tomar, aquí ya sabemos cuál es el volumen que tenemos, pues, en la pared. Ahora, tenemos que saber cuánto material necesitamos. Recuerden que ya tenemos una constante que es el número 7. Requerimos 7 bultos para un metro cúbico. Entonces, vamos a multiplicar este volumen de la pared, que sería el 0.02 metros cúbicos, por la constante que sería 7 bultos de cemento. Eso nos daría un total de, veamos, lo voy a hacer acá, 0.02. A ver si la cámara nos enfoca ahí. 0.02 por 7, esto nos daría un total de 0.14 bultos de cemento. ¿Sí? Considerando de que 0.99 es un bulto de cemento, fíjese que estamos necesitando una cantidad muy pequeña para realizar esa pared con un centímetro de espesor. Entonces, quiere decir que necesitaríamos igual a 0.14 bultos de cemento. Considerando, les repito, que el 0.99 sería un bulto de cemento. Quiere decir que no estamos necesitando muchísimo menos de la cuarta parte de un bulto de cemento. Bien, entonces, para aclararles perfectamente esto, que no les quede duda, sobre la escritura en centímetros, vamos a, un centímetro equivale a 0.01 metros. Ya se llamaría metros en este caso. Dos centímetros se representaría como 0.02. Tres centímetros se representaría como 0.03. Ya se llamaría 0.03 metros. Hasta que llegamos a 0.09 centímetros. En este caso, 0.09 metros. Cuando ya tenemos 10 centímetros, entonces lo representamos en 0.10. 0.10 metros. Esto equivale a 10 centímetros. Hasta que llegamos a 0.99, que serían 99 centímetros. En este caso, se llamaría 0.99 metros. Y del 0.99 saltaría a un metro. Para que lo tengan en cuenta, la representación de su calculadora. ¿Listo? Bien, ya sabemos que necesitamos apenas un cuarto de bulto. Ya sabemos que por un bulto vamos a necesitar ocho puñetes de arena. Quiere decir que por medio bulto necesitaríamos cuatro puñetes de arena. Y por un cuarto de bulto necesitaríamos dos puñetes de arena. Extendiremos el equivalente en cemento, pero ya sabemos un bulto de cemento cuántos puñetes se van a llevar. Ahora vamos entonces al ejemplo práctico de lo que vamos nosotros a realizar en nuestro Moodle, que tenemos en este caso como ejemplo. Bien. Voy a tomar la medida del largo y de la altura y lo vamos a traspasar como ejemplo para saber cuánto debemos preparar para ese pedacito. Por supuesto que este tipo de fórmulas se aplican cuando nomás vamos a preparar una pequeña superficie. Pero si tenemos que revocar toda una casa, pues vamos a realizar todo el conteo de las paredes o vamos a ir comprando el cemento gradualmente. Y vamos a preparar cada día medio bulto, de medio bulto a medio bulto. Pero cuando necesitamos hacer una reparación pequeña, pues es muy bueno conocer esta fórmula. Voy a medir el ancho por el alto. Tenemos 3 metros con 50 de ancho por 50 centímetros de altura. Entonces vamos a realizar el ejemplo práctico. Nuestra pared es un rectángulo, la cual tiene 3.50 metros de largo por una altura de 0.50 metros de altura, que serían 50 centímetros, por un espesor de 0.50 metros de altura. Ya vamos a calcular el espesor de la siguiente manera. Bien, voy a tomar el espesor que tenemos acá en esta parte. Tenemos un espesor de 2 centímetros. En esta zona tenemos un espesor de 1.7 y en esta zona tenemos un espesor de 2.3. Vamos a sacar un promedio de un espesor de 2 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que este espesor, aquí lo voy a exagerar un poco, vamos a suponer que este espesor es de 2 centímetros. Entonces, esto me quedaría como 0.02 metros. Ese sería el espesor. ¿Bien? Aplicado toda nuestra fórmula matemática. 3.50 por 0.50 por 0.02. ¿Listo? Vamos a realizar esa operación matemática. Y eso nos equivale a... A ver, vamos a ver que nos enfoquen acá. Ahora, eso nos equivale a 3.50 metros por 0.50 metros por 0.02 metros. Esto nos daría un total de 0.035 metros. A ver, lo anotamos acá. Esto nos daría un total de 0.035 metros cúbicos. Este es el volumen que tenemos acá. Este volumen, ahora vamos a saber cuántos bultos de cemento requerimos. Y eso equivale a 0.035 metros cúbicos por nuestra constante cantidad de bultos, que como siempre es el número 7 por 7. Esto nos daría un total de 0.35, vamos a ver si nos enfocan acá, por 7. Esto sería igual a 0.245. Podemos rebajar un poco el número, pero el total sería 0.245 bultos de cemento. ¿Listo? Entonces, todavía no alcanzamos a un bulto de cemento, todavía está al 0 anticipadamente. Así que, como pueden ver, no estamos hablando siquiera de una tercera parte, una cuarta parte del bulto de cemento, lo que vamos a requerir para este espacio. Como pueden ver, también es un espacio muy, muy pequeñito. ¿Listo? Bien, entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo que vamos a necesitar casi el 25% del bulto de cemento, o sea, exactamente la cuarta parte. Entonces, vamos a suponer que un bulto requiere 8 cuñetes. Obviamente, medio bulto requiere 4 cuñetes. Y el cuarto de bulto requiere 2 cuñetes. Estos 2 cuñetes es lo que nosotros vamos a preparar de mortero para nuestra pared. Y esta sería nuestra fórmula matemática. Como pueden ver, es muy simple. Solamente tienen que tener en cuenta el metro cúbico, saber la constante que es el número 7. Ese número 7, vuelvo y le repito, sale de la dosificación que yo les doy en este curso, que es para un bulto de cemento 8 cuñetes de arena. ¿Sí? Puede pasar que les den una dosificación de que por un bulto puedan tener 10 cuñetes, por un bulto puedan tener 12 cuñetes. Eso depende de la calidad que cada cual requiera para su mezcla. Si le pongo mucha arena a un bulto de cemento, los revoques quedan supremamente blandos. Pero va a rendir muchísimo más la mezcla económicamente, mucho más económico. ¿Cierto? Yo prefiero poner un poco menos de arena, vamos a gastar un poco más de cemento, pero nuestros revoques van a quedar muy, muy firmes. Entonces, la proporción para un metro cúbico son 7 bultos de cemento que yo les doy en este curso. ¿Bien? Ahora...